Música Nos vamos para Nueva York, así que estamos en el aeropuerto de Carrasco Nos acompañan a conocerlo El aeropuerto internacional Carrasco es una obra del arquitecto Rafael Viñoro Se caracteriza por tener un diseño de vanguardia Que lo posiciona como el aeropuerto más moderno de Sudamérica Cuenta con un techo curvo de 365 metros Que emite las lunas onduladas a lo largo de la costa de Uruguay Y es uno de los aeropuertos más reconocidos De estar entre los tres más innovadores de América Latina Música También cuenta con un mirador bastante moderno Donde puedes disfrutar diferentes exposiciones aeronautas Música Vamos a mostrar un poquito lo que es el aeropuerto Carrasco Hacia aquel lado tenemos el ala derecho Que sería donde tenemos el VIP Bueno, básicamente esta es la entrada Estamos en el Dutifree Esto que vemos aquí de mano izquierda Es por donde tenemos esta entrada Vale, de todo tipo de precio Vamos a comprar un agua que vimos en 130 Estamos felices de volver a verlos y agradecemos su preferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!